Buenos días, buenos días con todos. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿Bien? Estuvieron muy cortas, muy largas. Muy cortas, profe. Muy cortas, cortas, cortas. Profesor, se sintió que un día me dormí y al siguiente me levanté y ya tenía clase. Sí, así me dicen la mayoría de estudiantes. Fueron muy cortas. Pero bueno, algo positivo, digamos, o bueno, es que ya el segundo quimestre es muy corto. Entonces ya falta poco para que lleguen las vacaciones grandes, largas. Entonces, por ejemplo, en este segundo quimestre, prácticamente ya nos quedan solo dos meses de clase. Porque ustedes saben que en diciembre hay las vacaciones de Navidad, de fin de año. Entonces, va a ser muy corto el mes de diciembre. Prácticamente se trabaja hasta el 21, 22, por ahí. Y hoy estamos 19, por ejemplo, miren. Entonces, prácticamente les queda dos meses de clase, yo digo, y terminamos este año. Y cuando ustedes regresan de vacaciones del segundo, no, perdón, de vacaciones de fin de año, ustedes hacen solamente el tercer parcial, que es el más corto de todo el año. Porque ese parcial prácticamente solo tiene, creo que son cuatro semanas. Luego viene una semana de la prueba de entrenamiento y la última semana los exámenes quimestrales. Y se acaban. Entonces, pues, ánimo, ¿no? Ya falta poco a dar lo mejor de ustedes, que este quimestre es muy cortito. Ah, ya listo, Thais, no hay problema. Ya te vuelves a conectar y ya te acepto acá. Bien, jóvenes, por favor, sus cámaras encendidas. Muy bien. Voy a tomar la asistencia, ¿sí? Atención a la lista. Gabriel Alvarado. Gabriel. Presente. Ahí está listo. Cristel. Presente. Adriana. Presente. Yared. Yared. Presente. Ahí está listo. Alex Calle. Presente. Saúl. Presente. Si estaba. Elkin. Presente. Listo. William Grasso. Presente. José Luis Araso. Presente. Talía García. Presente. Luis García. Presente. Muy bien. Joel Hidalgo. Presente. Listo. Seguimos con... Isurieta. Vanessa. Presente. Listón. Jaén Zayda. Presente. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Alanis. Presente. Adrián Mite. Presente. Nicole Montserrat. Presente. César Mora. César Mora. Faltado César. Neemías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Doménica. Presente. Listo. José Pérez. Presente. Tiago Pérez. Presente. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Kijije. Elkin. Faltado Elkin. Abel Ramírez. Presente. Profesor Kijije está ahí. Sí está Kijije. Tiene dañado el micrófono, profe. A ver, veámoslo. A ver, levanten la mano Elkin. ¿Dónde está Elkin? Kijije. Levante la manito así, esta opción que tienen ustedes para levantar la mano para ver en qué pantalla está. Ah, ya, ok. Ya lo vi. Ok, bueno. Entonces, Elkin Kijije. Listo. A ver, está Noelia Valentina Sánchez. Presente. Ya, listo. Jordana Tobris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Dominina Villa. Presente. María María. María Asís. Presente. David Yagual. David. Ha faltado ahí David. Presente. Ah, ya, sí está. Y Zuleika. Zuleika Zambrano. Presente. Listo. Muy bien. Zuleika, no sé, en la primera hora, mire, está su casillero vacío. Escríbale al profesor o profesora de la primera hora. Díganle que su casillero en la asistencia está vacío. No sé. O faltó en la primera hora. No, profe. Ahí, entonces, escríbale a su profesor de lengua y literatura para que le corrija eso. César Mora, el único que faltó, ¿verdad? El único que no está. Ok, sí, sería el único. Bueno, jóvenes, el día de hoy, como es nuestra primera clase, vamos a tener un tema introductorio que está muy ligado a la realidad y es muy preocupante porque uno se ve en las noticias tantos fenómenos de violencia en el mundo. Y esta es una de las principales causas que hoy en día está desatando muchísima, muchísima violencia. Entonces, pues, se trata del racismo. Este es un tema que está costando ya muchas vidas humanas incluso. Y no es un tema nuevo, lamentablemente. No es el racismo. Es un tema realmente ya viejo, digamos. Entonces, pues, vamos a ver este tema. Ok. Ok, Saúl Cárdenas, ¿a quién le está escribiendo? Recuerda que en el chat de Zoom me llegan los mensajes directamente a alguien. Saúl Cárdenas, ¿dónde está? Saúl Cárdenas. Aquí, profesor. Presente, profesor. ¿A quién le está escribiendo? Bueno, se escucha todo interpintido. Pero recuerden que en el chat de Zoom los mensajes se escriben, me llegan directamente a mí. Excepto, bueno, a veces está configurado para que llegue a todos, pero bueno. Bueno, listo, ya lo configure para que me lleguen solamente a mí, porque si no a veces se me distraen en el chat. Y eso no queremos, porque cuando usted se distrae, pues pierde la clase. Por ejemplo, disculpen, les voy a poner este ejemplo. Saúl Cárdenas, escriba en el chat. Ja, 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 estás loco. Ricardo López responde a todos. Estoy escuchando música. Ja, ja, ja. A ver, díganme, jóvenes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama distracción. ¿Sí? Entonces, pues, obvio, si está escuchando música y si está chateando. Ja, 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 estás loco. Ja, 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 estás escuchando música. Obvio que se va a distraer. Obvio que no va a comprender el tema de la clase. Y obvio que cuando llegue el momento de dar el examen, la lección, la prueba o hacer la tarea, pues tampoco va a sacar buena nota, ¿no? Entonces, por eso, bueno, está configurado. Y ahorita el chat solo llegarán a mí los mensajes que ustedes escriban. Entonces, por favor, no se distraigan en el chat. Bueno, como dice el refrán al buen entendedor, pocas palabras. Ok, vamos a seguir. A ver, vamos a preguntarle a Ricardo Loza. Vamos a preguntarle, vamos a comenzar, ya que Ricardo Loza está deseoso de participar, deseoso de hablar. Vamos a comenzar preguntándole a Ricardo Loza. ¿Qué celebramos o qué recordamos, mejor dicho, Ricardo Loza, qué recordamos el 12 de octubre, justo la semana pasada, hace ocho días? A ver, ¿qué recordamos, Ricardo Loza? El día de la raza. ¿Y qué significa el día de la raza? ¿En qué se relaciona el día de la raza? ¿Cuál raza? Un día como orar. Talía García. ¿Día? Un día como horario. Un día como horario. ¿Qué es eso? Memorario. Ah, bueno, sería de pronto memorable, ¿verdad? O es decir, un día muy... Ya, un día muy importante en que se recuerda... A ver, vamos, no les voy a decir todavía yo, pero que quiero escucharlos a ustedes. A ver, Valentina levantó la mano. Diga, Valentina. No, le iba a decir cuándo se celebró el 12. ¿Cuándo se celebra? El 12, el día de la raza. ¿De cuál raza? De todas. ¿Hay varias razas humanas? ¿O solo habrá una? ¿Qué dicen? Hay varias. ¿Y cuál es mejor? Como no defendí, profesor. ¿Hay varias razas humanas? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuál es? La mestiza. ¿Ya? La blanca, la mestiza, indígena. Ah, ya. Esas no son etnias. Esas no son etnias. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿No serán más bien etnias? ¿No serán más bien culturas? ¿O no serán? Trope, es el día de la interculturalidad. Exacto, por eso, justamente a eso queremos llegar. ¿Quién dijo eso? Medrano. Ya, muy bien. Bueno, estoy anotando todas mis participaciones jóvenes. Excelente, muy bien. Y justamente a eso queríamos llegar. Siempre se nos ha enseñado, jóvenes, a todos. Desde que yo estaba en la escuela y a mis papás también les enseñaron lo mismo. El 12 de octubre, por ejemplo, les enseñaban que se celebra el descubrimiento de América. O sea, como que América, en América no vivía ningún ser humano y recién cuando llegan los europeos descubren algo que nadie conocía. Eso es mentira. ¿Por qué, jóvenes, el continente americano ya fue descubierto, ya fue habitado por los primeros pobladores indígenas que vivieron y que hasta ahora viven? Ya muy poquitos porque tuvieron que enfrentar el mayor genocidio, el mayor asesinato de la historia, jóvenes, desde Canadá hasta Chile. Cuando llegaron los europeos acá, desde Canadá hasta Chile, estas tierras ya habían sido descubiertas por los primeros pobladores indígenas americanos. Así que los europeos no descubrieron nada. América ya estaba descubierta y fue descubierta miles de años atrás por nuestros antepasados indígenas americanos. ¿O acaso no hay indígenas en Canadá, jóvenes? A ver, consulten. ¿Cómo se llaman las etnias indígenas de Canadá? La busquen. ¿Y cómo se llaman las etnias indígenas de Chile? A ver, vamos. Puntos en participación en clase. Al que levanta la mano primero. ¿Cómo se llama la etnia indígena? Miren desde Canadá, que está al extremo norte del continente, hasta Chile, que está en el extremo sur. A ver, José Luis, tiene la respuesta. Los pueblos indígenas de Canadá se conocen colectivamente como pueblos aborígenes. Canadá reconoce tres grupos de pueblos. ¿Cuáles son? Indios, Inuit y Metis. Exacto, muy bien. Los indios Inuit. Ellos son, yo creo, uno de los más famosos y más reconocidos. Incluso a veces vemos documentales. Por una razón especial. Ya les voy a decir cuál. A ver, ¿y cuál es el grupo étnico de indígenas americanos autóctonos originarios que viven en Chile? ¿Cómo se llama mayoritariamente? Son los pueblos amerindios. Ya, ¿qué más consultó, Taís? Diga, ¿qué más? En Chile, sobre todo en Chile. Claro, son pueblos amerindios, claro que sí. Son americanos. Estos pueblos sufren de discriminación. Lamentablemente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sufren mucha violencia, discriminación y asesinato. ¿Sabe por qué? Porque les quieren quitar las pocas tierras que les quedan. Todavía se las quieren quitar. ¿Quiénes? Las grandes empresas que son pobladoras, que son sobre todo de agricultura, de ganadería. Bueno, pues ese tipo de empresas, sobre todo son aquellos que les quieren quitar a los pueblos originarios de Chile. Como, por ejemplo, los mapuches. Son de las sedias más famosas de Chile. Se llaman los mapuches. Bueno, aquí está lo que les iba a mostrar. Por eso son famosos, lo que nos dijo José Luis, los indígenas autóctonos de Canadá. Porque ellos, los Inuit, construyen sus casas, miren, completamente cubiertas de bloques de hielo. Miren cómo es una de las casitas de ellos. Porque ellos viven en el extremo del hemisferio norte, donde las temperaturas son bajísimas, bajísimas realmente. Muchos grados bajo cero. Entonces, ellos construyen la casa así, con el hielo. Porque esto les permite, existe un efecto térmico un poco extraño, ¿no? Como quien dice, bueno, pero construir la casa la cubro de hielo y qué, adentro hace calor. Bueno, pues no sé si efectivamente sea calor lo que se siente dentro. Pero dicen que sí ayuda a mejorar la temperatura para que no esté tan, tan, tan helada como afuera, en el exterior. Bueno, entonces, jóvenes, eso es lo que más bien celebramos el 12 de octubre y que Alanis Medrano ya lo dijo muy bien. Nosotros, el 12 de octubre, celebramos sobre todo el Día de la Diversidad Cultural. Ningún descubrimiento de América, porque América ya fue descubierta miles de años atrás por nuestros pobladores amerindios, por nuestros pobladores indígenas autóctonos, originarios de estos territorios jóvenes, ¿sí? Ahora bien, vamos a pedirle, a ver, vamos a pedirle que nos ayude leyendo qué es la diversidad cultural a Adriana Arellano. A ver, Adriana, ¿qué es la diversidad cultural? Aquí está. Es la multiplicidad e interacción de costumbres, religiones, lenguas y modos de vida. Dime, Adriana, ¿tú crees que en el Ecuador hay diversidad cultural? Sí. ¿Por qué? Por las diferentes etnias que hay en el Ecuador y en cada país, principalmente en nosotros. Por ejemplo, en la región interandina o sierra, tenemos etnias de habla quichua, por ejemplo, mayoritariamente de habla quichua. En el oriente también hay otras personas que son también de habla quichua, pero otros también son de habla shuar o ashuar. Aquí en la costa tenemos también comunidades de diversas culturas, de diversas etnias, de diversas nacionalidades y que constituyen la diversidad y la riqueza de nuestro país. Entonces, Adriana Arellano nos dice, sí, el Ecuador tiene multiplicidad, tiene diversidad de culturas dentro del territorio, por supuesto. Guayaquil, que es la ciudad más grande, más poblada del país, también acoge, alberga a muchas culturas que han venido de muchos lados del Ecuador del país a trabajar o a estudiar aquí en esta gran ciudad. Por eso se la conoce Guayaquil como una ciudad cosmopolita, como una gran metrópoli de brazos abiertos que acoge a todas las culturas que vienen de muchas ciudades, de muchas provincias y regiones del Ecuador. Muy bien, esta pregunta ustedes ya la respondieron. ¿Qué recordamos el 12 de octubre? Pues recordamos la diversidad cultural, pero sobre todo tenemos que recordar, jóvenes, que donde hay diversidad tiene que existir respeto, porque nadie, absolutamente nadie, es superior a otra persona. Y nadie tiene que creerse con derechos de ser superior a otro y que tiene el derecho de pisarlo o de humillarlo o de ultrajarlo. Nadie, porque todos merecemos el mismo respeto. Entonces, esta sociedad diversa y respetuosa tenemos que construirla nosotros con actitudes positivas de respeto hacia los demás. Bien, ahora voy a pedir la participación. Vamos a ver, ya publicó por acá. Zayda Jaén. A ver, Zayda, usted va a leer y va a interpretar esta fotografía. Es un poquito antigua, tiene como 70 años. Quizá un poco más esta fotografía. ¿Qué significa para usted esta fotografía? Mírela, analícela y diga qué significa. A pesar de que se supone que todos están en un solo curso, la persona de color está a un lado, lo dejaron aparte. Y, lamentablemente, esa fue una de las realidades más tristes que vivió la humanidad y que vivió sobre todo Estados Unidos. Por eso, hasta el día de hoy, jóvenes, ¿por qué creen ustedes que en Estados Unidos se incendiaron las ciudades estadounidenses a partir del asesinato de George Floyd? ¿Quién se acuerda quién era George Floyd? A ver. ¿Quién me dice quién era George Floyd? Que murió asesinado en este año, en el mes de mayo. Fue asesinado por los policías. Exactamente. Era un afroamericano que fue asesinado por policías mientras lo detenían. A pesar que él decía y les pedía de favor que ya no le sigan presionando, porque los policías le presionaban aquí en el cuello con la rodilla, que George Floyd decía, no puedo respirar, basta, déjenme, me van a matar, me voy a morir, no puedo respirar. Sin embargo, le seguían colocando aquí presionando el cuello hasta que lo mataron prácticamente. ¿Qué generó eso? Generó una ola de protestas violentísimas, violentísimas en todo Estados Unidos. Y no solo ahí, sino en muchos lugares del mundo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la sociedad está comenzando a hacer conciencia de la barbaridad, de la brutalidad, de lo tonto que es considerar que una persona, por el simple hecho de tener un color de piel diferente a los demás, esa persona no merezca respeto. Eso es algo ilógico, irracional, que no tiene sentido. Y esta fotografía, como bien lo dijo Zayda, representa y expresa la discriminación que sufrían los afrodescendientes en Estados Unidos hasta la mitad prácticamente del siglo pasado. Les cuento que en Estados Unidos las personas afroamericanas tenían prohibido ir a la universidad. Y de hecho, esta fotografía es famosa por lo siguiente, porque este hombre, George McLaurin, fue el primer afroamericano al cual le permitieron ir a la universidad. Y a pesar de que tenía el permiso de la ley para ir a la universidad a educarse en el aula, no lo sentaron junto a los demás estudiantes, sino que le pusieron un escritorio aparte, como si fuera una persona o como si no fuera persona, como si fuera alguien inferior, como que no merecía estar con los demás. Y en ese tiempo, jóvenes, sucedía algo, una discriminación tan brutal y tan terrible en Estados Unidos, que incluso jóvenes en las escaleras para subir a un edificio, para subir a algún lugar, estaban divididas las escaleras. Y antes de iniciar las escaleras, había un letrero que decía que por la derecha, por ejemplo, podían circular solo las personas de piel blanca y por la izquierda las personas de piel negra o los latinoamericanos o indígenas. Pero sobre todo se las tenían con los afroamericanos. Ellos han sido los que más han sufrido la discriminación racial. Entonces, jóvenes, esas leyes absurdas habían en Estados Unidos, en Sudáfrica habían leyes similares, muy absurdas. En los servicios higiénicos, jóvenes, ustedes pueden creer que en los servicios higiénicos había un letrero que decía estos servicios higiénicos solo para personas de piel blanca. Y por allá, en el fondo, un servicio higiénico feo, mal hecho, sin agua, todo sucio y todo feo, ahí decía para las personas de piel negra o para las personas indígenas, allá segregados, allá separados, discriminados, hacen los servicios higiénicos. Incluso, jóvenes, en los colectivos, es decir, en los buses que normalmente se usa para transportarse dentro de la ciudad, había leyes raciales discriminatorias tan tontas como, por ejemplo, la siguiente. Una ley decía que si una persona afrodescendiente estaba sentada en uno de los asientos del bus y que ya no había más asiento y de repente ingresaba al bus o subía una persona de piel blanca, la persona afroamericana tenía la obligación, miren, de levantarse y cederle al puesto a la persona de piel blanca. No porque sea anciano, enfermo, ni nada por el estilo, sino que estaba obligado simplemente porque al afroamericano lo obligaban a darle el puesto para obligarlo de alguna manera, dice, como que a reconocer que la persona de piel blanca era superior a él. Imagínense, jóvenes, esto llegó a colmar tanto la indignación, sobre todo y con justa razón, de las personas afroamericanas, que un día una mujer muy famosa llamada Rosa Park se reveló y dijo, ¿Por qué tengo por qué tengo que cederle impuesto a una persona solo por su color de piel? Y se negó. ¿Sabe por qué se negó? Porque además habían más asientos libres, pero esta persona de piel blanca quería ese asiento y esta persona, Rosa Park, se negó de todo esto. Dijo, no, yo no lo voy a hacer porque eso es discriminación, eso es injusto. Y ante eso, jóvenes, la metieron a la cárcel solo por negarse a eso. Y obviamente sus amigos, sus familiares afroamericanos también organizaron unos de los boicots más grandes al sistema de transporte de Estados Unidos. ¿Sabes lo que hicieron? Todos los afroamericanos decidieron no utilizar el transporte público y en su lugar se iban caminando al trabajo. ¿Cómo ven eso? ¿Qué les parece esto? En consecuencia, los dueños de los buses dijeron, no, pues nos estamos yendo a la quiebra. O sea, los afroamericanos en esta ciudad prácticamente son casi la mitad de la gente que usa el servicio de transporte público. Si ellos no suben al bus, no nos pagan el pasaje, nos vamos a la quiebra. Entonces los buses también reclamaron y dijeron, no, pues ya déjense, tienen que eliminar esas leyes, déjense de cosas, eso tiene que cambiar, porque si no nos vamos a ir a la quiebra a todos. Entonces, miren, pero a ese punto llegó, jóvenes, la sociedad estadounidense con el caso de Rosa Park y la discriminación racial. Es terrible, es increíble lo que ha sucedido, jóvenes, en la historia. Muy bien, siguiente pregunta. Atención. A ver, vamos a pedirle a Cristel Alvarado. A ver, mientras tanto, su leica, usted va a traducir, su leica Zambrano, traduzca el letrero que está al pie del monumento, tradúzcalo. Y ya me dice qué significa, ¿sí? Cristel Alvarado, a ver. Profe. Diga. Dice para la celebración del genocidio. Excelente. Eso significa para, para de celebrar el genocidio. Ya basta de celebrar el genocidio. Ahora, Cristel Alvarado, ¿qué significa para usted esa imagen? Le voy a dar una clave. Este monumento es la estatua de Cristóbal Colón. Es un monumento a Cristóbal Colón. ¿Qué significará para usted todo esto? A ver, los demás piensen también, piensen el significado que ya me lo dije. O escríbanlo, escríbanlo aquí en el chat, mientras su leica lo dice en voz alta. Abra su micrófono, Cristel, perdón, Cristel Alvarado. Cristel Alvarado, a ver, ¿qué observa en la imagen? Descríbala la imagen. ¿Y qué se imagina usted? ¿Qué significa? Que algo se está enfrentando. ¿Puede repetir, por favor? Que algo se está enfrentando. Algo está, ¿qué? Enfrentando. Enfrentando. A ver, pero sea más específica. Ahí no me dice nada, Cristel. Inténtelo, diga. ¿Qué significa para usted esa imagen? Esta pintura, color rojo, ¿a qué se parece? Algo que corre por las venas. ¿A qué se parece? Sangre. La sangre. Exacto. ¿Y por qué pintan con pintura rojo sangre esta estatua de Cristóbal Colón? Y adebajo dice, paren de celebrar el genocidio. A ver, ¿quién me dice voluntariamente quién se quiere ganar estos puntos en participación? A ver. Levantando la mano. Vamos a preguntarle a Axel Pilay, que está con la cámara apagada. No sé por qué ha apagado su cámara, Axel. Enciéndala la cámara. A ver, Axel, ¿qué significa para usted esta imagen que usted acaba de ver aquí en la diapositiva? ¿Qué significa para usted esta imagen que usted acaba de ver aquí en la diapositiva? Axel, a la una. Axel, a las dos. Axel. Que para el racismo. Diga, Axel, ¿hay que parar el racismo, dijo? Ya, bueno, sí tiene relación, tiene relación con lo que usted me dice. Así es. Profe. A ver, ¿quién quiere participar? A ver. Sobre los asesinatos. Exacto. ¿De quiénes? ¿Qué cometió? ¿Quiénes, Jordana? O sea, que aparen de celebrar los asesinatos por diversión. A ver, ya, por ahí, ya vamos más cerca. Muy bien. Paramos de celebrar el día en el que llegaron Cristóbal Colón y su tripulación y comenzaron a matar a los indígenas. Exacto, Saida. Ahí Saida nos ha hecho el resumen, la síntesis de todo lo que significa esta imagen. Les comento, jóvenes. Desde hace ya varios meses, este fenómeno se está volviendo muy popular en todos los países, ciudades de América Latina. Hay movimientos de personas que consideran y que realmente, jóvenes, si analizamos la historia, si vamos a ver lo que fue la historia, qué sucedió durante la conquista de América, la conquista de América por parte sobre todo de los españoles, portugueses, ingleses y franceses. Esos fueron los cuatro imperios que vinieron a conquistar estas tierras. La conquista española no fue otra cosa, jóvenes, que una inmensa guerra que produjo un gigantesco genocidio. ¿Qué significa genocidio? Significa el asesinato de millones, de millones. Ok, listo Sebastián, no hay problema, ya leí tu mensaje. Entonces, significa genocidio, asesinato de millones. En el primer quimés de jóvenes, ¿se acuerdan cuando estudiábamos los asesinatos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler? Que mataba a los judíos, los metía en las cámaras de gas, en los campos de concentración de Auschwitz, etcétera, y nos asustábamos al ver tanta maldad, ¿verdad? Pues jóvenes, jóvenes, en la conquista de América, la conquista de América es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Se cree que los europeos mataron directamente o esclavizándolos en los trabajos, en las minas, acerca de 100 millones de indígenas americanos originarios, desde Canadá hasta Chile. 100 millones de personas, todo el Ecuador. ¿Cuánto tenemos de población en el Ecuador, jóvenes? ¿Cuántos millones somos actualmente? A ver, ¿quién me busca ese dato? Rapidito. 10 puntos, participación en clase. A ver, ¿cuántas personas actualmente habitan el Ecuador? ¿Cuántos somos? A ver, ¿quién buscó? ¿Quién encontró? 15 millones de habitantes. Ya, está cerca Valentina, pero ese dato no está muy actualizado. 17.8 millones. Ahí está, exactamente. Fíjense, somos más de 17 millones de habitantes el día de hoy en el Ecuador. Pero los españoles llegaron a matar cerca de 100 millones, 100 millones durante todo el tiempo de la conquista de América y de la colonización de América, que duró cerca de 300 años. Porque Cristóbal Colón llegó acá, ¿cuándo? El 12 de octubre de 1492. Y las guerras de independencia comenzaron, sobre todo en 1800, bueno, desde 1809, el 10 de agosto de 1809, primer grito de independencia. Y de ahí en adelante fueron las guerras de independencia a lo largo de todo el continente. Pues bueno, entonces prácticamente fueron 300 años jóvenes de colonialismo, de explotación, de matanza y de robo y saqueo de los grandes y grandes tesoros arqueológicos, tesoros culturales, tesoros artísticos y sobre todo tesoros minerales. ¿Cuál era el mineral que más buscaban los españoles, jóvenes? El oro. El oro. El oro. Exacto, tenían una pasión, un hacer por el oro. O sea, era como un vicio. Yo me imagino al español, no de ahora, ¿no? Porque no tenemos que ser tampoco, de pronto, juzgar con criterios de ahora una realidad que se vivió hace muchos años. Pero el español de la conquista, el colonizador español, el colonizador europeo que vino acá a robar, a matar, a esclavizar a nuestros indígenas, era una especie de vicio que tenía con el oro. Y ellos mismos decían, los españoles tenemos una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro. Es una especie como de droga que ellos tenían y que eso los hacía sentir tranquilos cuando ya conseguían el oro. Entonces, imaginen, por eso, jóvenes, esta estatua representa esa rebelión de los que actualmente vivimos en América en contra de todas y de todos estos monumentos que están a lo largo de todo el continente. Porque erigir o construir un monumento a aquellas personas que tienen sus manos y su conciencia manchadas con la sangre de los esclavos que iban a cazar en África, que los vendían a vender aquí en América y que los mataban o los esclavizaban o los hacían morir trabajando en las minas. Pues hacerle monumentos a esas personas que realmente lo que debería hacer es darles vergüenza. Realmente, jóvenes, no tiene ningún sentido que existan esos monumentos a personas que hicieron tanto daño a millones de personas en Latinoamérica y esas personas que se robaron tantas y tantas toneladas de oro y de riquezas de acá del continente americano. Por eso, jóvenes, mucha gente en América está tomando conciencia de eso y quieren que se destruyan todos los monumentos que se han construido en homenaje a esas personas que vendían y que mataban esclavos durante la colonia o a esas personas que mataron a millones de indígenas americanos y que se robaron nuestras riquezas. Atentos, jóvenes, les comparto esta frase. Es más importante hacer buenas preguntas que tener todas las respuestas. Si usted siente curiosidad de algo, pregunte, 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 jóvenes. Esa es la mejor forma de aprender. Muy bien, ya hemos visto la primera pregunta, la relación entre la imagen y el racismo en América. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver quién me puede decir quién es una persona racista o qué es una persona racista. Cuando critica a otra persona por su color. Alguien que disminuye a una persona por su color. Bien, Nicole Montserrat. Se cree mucho por su color de piel y disminuye a la otra. Exacto. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que aquí? A ver, vamos a pedirle a Nicole Montserrat. A ver, Nicole Montserrat, ¿usted cree que en el Ecuador todavía hay racismo? ¿Sí o no? Ahí sí se le podría decir, pero hay personas que sí critican por el color de piel. Ajá, por el color de piel. Critican, se burlan, hacen bromas, lo miran mal, como que lo miran allá. Se cree mucho por ser blanco. Por ser simplemente tener color de piel un poquito más blanco. Imagínense. Lamentablemente, hasta el día de hoy, existen esos comportamientos tan ridículos y tan tontos del racismo. Lamentablemente. Y eso no debería ser en una sociedad supuestamente civilizada. Supuestamente, en una sociedad que es inclusiva, que es respetuosa de los demás. Pero que muchas veces en nuestro país, jóvenes, el racismo incluso se disfraza. ¿Saben de qué? De regionalismo. Cuando nos ponemos de enemigos entre las personas del mismo país de Ecuador. A veces entre las personas de la sierra, contra los de la costa, de los de la costa, contra los del oriente, de los del oriente, contra los de Galápagos, de los de la costa, contra los de la sierra, de la sierra contra la costa. Eso es la mayor ridiculez del mundo. Porque, jóvenes, nosotros todos somos ecuatorianos. Y nadie tiene por qué creerse ni más, ni sentirse menos que otro ecuatoriano. Nosotros tenemos que tener como denominador común, jóvenes, el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera, porque todos somos ecuatorianos. Somos ecuatorianos. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a volvernos a unir inmediatamente con el mismo link, por favor, para estos minutos finales. ¿Ok? Gracias.